Ponga mucha atención a esta información que le vamos a proporcionar en estos momentos. La COFEPRIS, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, emitió el día de hoy una alerta contra el uso de algunas marcas de gel desinfectante que contienen metanol y que representa un riesgo muy grave para la salud y puede provocar hasta la muerte. La COFEPRIS emitió la alerta sanitaria porque el metanol irrita las mucosas nasales y oculares, produce asfixia, vértigo, tos, dolor de cabeza, náuseas, vómito, trastornos oculares, convulsiones e inconsistencias. Entonces, si es inhalado, pero si su ingesta provoca también disturbios visuales, dolor abdominal, diarrea, vómito, inconsistencia. En casos graves, coma, paro respiratorio, ceguera, convulsiones, acidosis metabólica severa y hasta la muerte. Las marcas que fueron boletinadas por la COFEPRIS son la NACLIC, Tradicional Casa Solar, Omega NALCLEAN, NANONFLOR, CLEAN10, Naturals Ultra, Gel Health, Alcohol Health, Farmacias Nevi y Protect Hands. Estas son las marcas que contienen esta sustancia de acuerdo a los trabajos de supervisión que realiza la COFEPRIS y son productos que están etiquetados y que usted no debe de adquirirlos en el mercado informal. Quien use algún producto y observe alguna reacción debe suspender su uso y acudir al médico. Si algún producto causó alguna reacción, pues usted debe de ingresar una denuncia sanitaria en la liga que aparece ahí en su pantalla, www.gob.mx-cofepris-acciones y programas, denuncias sanitarias.